La URN, aunque es una universidad muy joven de 19 años, es el capital chihuahuense más importante en la educación rural en el estado. Y lo hemos hecho a base de apretarnos el cinturón, a base de administrar bien los recursos que nos dan las colegiaturas y un buen equipo humano que nos ha ayudado a salir adelante. Nosotros hemos trabajado mucho para que se crea en la educación chihuahuense. Tal es así que ahorita, entre las mejores cien universidades del país, la URN es la única universidad privada chihuahuense que está en el ranking nacional, cosa que nos da mucho orgullo y nos hace sentir bien. Vemos con gusto cómo durante anteriores periodos gubernamentales, instituciones privadas de alto prestigio que vienen a Chihuahua, pues reciben mucho apoyo y lo vemos con positivismo. Mientras haya universidades, eso es bueno. Pero así como que en la URN nos hemos sentido siempre como en el camino de que somos los locales, que somos los que estamos peleando siempre en la plaza. Y hemos utilizado algo que creo, que hemos propuesto, que creo que sería importante que ahorita lo conocieras. En turismo, por ejemplo, cuando empezamos con la escuela de turismo, se burlaban de los otros, hace 30 años, porque hacían que el turismo en Chihuahua nunca iba a existir. Ahorita se manejan más de 7 mil millones de pesos acá, no es nada más en el sector turístico. Entonces, ahorita también, por ejemplo, se preocupa mucho por el crecimiento del turismo. Que si el huésped se queda un día y medio, que se quede dos cuando viene. Pero hay un turismo al que yo quisiera motivar en tus programas de gobierno, que es el siguiente. El turismo educativo. Un joven que venga a estudiar a Chihuahua, normalmente se queda de mil cuatro años, cinco, y paga renta, luz, comida, teléfono, genera. Mucho más allá que el turismo tradicional. Entonces, algo que nos ha estado faltando es detonar las instituciones chihuahuenses para que se crea, así como Monterrey, hay que aprender de Monterrey eso, ¿sí? En Monterrey un gran ingreso es porque han sabido tener escuelas de alto educativo locales, ¿sí? Nosotros hasta ahorita, terrenos, edificios, han salido de la bolsa de todos estos jóvenes que van a cogerir. De un buen ahorro, de una buena, un buen equipo. Entonces, sí le pedimos que dentro de ese proyecto, y que si todo sale como esperábamos muchos chihuahuenses, que no se nos estime como algo negativo. Porque cuando el sector gobierno quiere hablar mal de educación o quiere decir algo para defender el sistema oficial, dicen, les prometemos que no se va a privatizar la educación, como si ser privados para lo que sea. Entonces, aquí estamos con un gran esfuerzo chihuahuense, 400 gentes trabajando, estamos dentro de las mejores sistemas, y muy orgullosos de ser la mejor institución chihuahuense.